Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un vídeo nuevo, en esta ocasión vamos a hablar sobre Konami, obviamente Konami, este canal mayoritariamente sobre PES, sobre el fútbol, pero ¿qué ha pasado con Konami? Y recordemos que Konami pues habría dicho que nos quedaríamos un mes prácticamente sin la eFootball League, pero bueno, ha recapacitado y ha dicho lo que vamos a ver a continuación, entonces no nos vamos a quedar tanto tiempo sin la eFootball League, lo cual pues es una buena noticia dentro de lo que cabe. Antes de continuar, te recomiendo pues encarecidamente suscribirte a mi canal de YouTube para estar al tanto de más novedades, también puedes seguirme allá en mi cuenta de Twitter, en la cual pues estaré dejando más información al respecto, entonces allá es donde más desglos información y acá la detallamos en vídeo, entonces metemos la intro y arrancamos con el vídeo, ¡vamos allá! Bien chicos, como les había dicho pues en el preámbulo del vídeo, Konami había pues desistido de poner, o sea, de la eFootball League, ¿ok? La sacó, como pueden ver en esta imagen, sacó la eFootball League y el asunto está en que iban a sacarla durante un mes, ¿ok? Durante un mes, si nos vamos al calendario, nos vamos a quedar sin fútbol League desde este 19 de mayo hasta este 16 de junio, ¿ok? En muchos días, ¿ok? Este calendario está un poquito raro porque aquí llega hasta el día 11, bueno, acá también hay día 11 de junio, pero bueno, me imagino que este calendario es para completar el mes tal cual, ¿no? Para completar todas las rejillas, pero en fin, la cosa es que nos vamos a quedar desde mayo 19 hasta 16 de junio sin la eFootball League, Pero vino Konami en su cuenta pues, en su página web oficial, perdón, y nos da pues una información adicional sobre la eFootball League, ¿ok? Entonces dice lo siguiente, nos gustaría proporcionar información adicional sobre las fases, ojito con esa palabra, fases y las recompensas en eFootball League, ¿ok? Hablemos sobre las fases. Normalmente una nueva fase comienza cada 28 días, ojito con eso, tenganlo muy claro. Sin embargo, ten en cuenta que eFootball League se suspenderá temporalmente entre el 19 de mayo y el 2 de junio, ¿ok? Ok, 19 de mayo y el 2 de junio. Estos días que ves aquí, estos días que he marcado aquí de asombreado, va a estar suspendida la eFootball League. Resulta pues que en este anuncio Konami pues se ha retractado, ¿no? Planeamos celebrar la segunda fase entre el 2 de junio y el 16 de junio durante un periodo excepcional de 14 días después de que finalice el mantenimiento a gran escala. Recordemos que el mantenimiento a gran escala es desde el 29 de mayo hasta el miércoles 1 de junio, ¿ok? Entonces el día 2 de junio ya tendríamos la nueva temporada, por así decirlo, comenzaría todo lo nuevo, ¿ok? Entonces esta palabra aquí, periodo excepcional, ¿qué quiere decir? Que Konami se ha retractado y pues oye, nos va a devolver la eFootball League desde el día 2 de junio hasta el 16 de junio, ¿ok? Tendremos ahí 14 días más de eFootball League, pero esto de aquí es excepcional. ¿Por qué? Pues porque la gente ha alzado su voz y pues Konami ha dicho, ¿sabes qué? Le vamos a devolver la eFootball League, pero normalmente, como puedes ver, la eFootball League dura, bueno, cada fase dura 28 días. Entonces en esta oportunidad Konami la ha suspendido y la va a retomar con 14 días, como puedes ver aquí. O sea, la mitad de lo que dura una fase, pero es una fase nueva, ¿no? La fase, digamoslo así, segunda no va a durar 28 días, sino solamente 14, lo que sería la segunda fase en la temporada 2. Tenemos también la transición entre fases. Su división inicial en la nueva fase se determina de acuerdo con la más alta división a la que fuiste capaz de llegar en la fase anterior. Ojito. Al final de una fase, las recompensas se otorgarán de acuerdo con la división más alta alcanzada. Las clasificaciones y clasificaciones de la división 1 también se restablecerán antes del comienzo de la nueva fase. Es decir que el día 2 de junio, ¿ok? Como es una fase nueva, vamos a comenzar prácticamente desde cero, pero tengo entendido aquí que nos van a dar recompensas. De acuerdo pues a la división que hayamos llegado, yo llegué hasta la división segunda, pero a ver, no, llegué hasta la división tercera porque me bajaron en el último partido. Y voy a tener recompensas solo hasta la división 3, ¿ok? Los que llegaron a la división 1 van a tener una clasificación importante, ¿ok? Que se va a restablecer y también van a tener pues unos premios obviamente más impresionantes, más importantes, diferentes a los premios que normalmente van a tener los de la segunda división hasta la décima división, ¿ok? Entonces esta parte también es importante. Su división inicial en la nueva fase, ojito, se determina de acuerdo a la más alta división a la que has llegado, ¿ok? Entonces me imagino que por ejemplo si tú has llegado a la división 1, no sé si Konami te va a poner, qué sé yo, me imagino, en la división tercera. O te va a poner en la división segunda. O de pronto para que no llegue esta rápida división primera, te va a poner en la división quinta. Y los que hayan estado para abajo pues todos los pone en la división sexta, séptima, octava, nueve y décima. Es lo que yo entiendo, ¿no? Es lo que yo entiendo en esta transición entre fases. Las recompensas. Las recompensas por primer ascenso vamos a tener que son recompensas otorgadas por ascender a una división por primera vez, ¿ok? Las de siempre, ¿no? Quedan 10.000 GPs. Cuando comienza una nueva fase, puedes ganar todas las recompensas de promoción por primera vez hasta la división en la que comienza, ¿ok? Son recompensas que te van a dar siempre y cuando vayas subiendo de división, ¿no? Entonces son recompensas que te van a dar en primer lugar por primera vez y también cuando comienzas una nueva fase, ¿ok? Puedes recaudar todas esas recompensas de promoción de por primera vez, ¿ok? Las mismas que tienes ahí arriba, o sea, como que si fueras un novato y también pues las nuevas, ¿no? Entonces no hay ningún problema con eso. Tendrás recompensas de fases que son recompensas otorgadas de acuerdo con la división más alta alcanzada en la fase anterior. Bueno, como te lo decía hace un momento, ¿no? De acuerdo a la división que hayas alcanzado según la fase anterior, vas a tener más recompensas. Son recompensas más jugosas, recompensas más importantes. Entonces, y también tenemos recompensas de la clasificación. Son recompensas otorgadas de acuerdo con la clasificación final de la fase anterior. Es decir, que si estás en primera división, te van a dar recompensas pues por haber alcanzado un nivel, digamoslo así, qué sé yo, de 3.000 puntos te van a dar una recompensa. Si estuviste en el primer lugar de todo, te van a dar una recompensa más especial todavía. Entonces, te van a dar, digamoslo así, doble recompensa. Por haber alcanzado la división 1 y también por haber estado en la clasificación de esa división, ¿no? Son doble recompensa para aquellos que estuvieron en división 1. Me parece perfecto así. Le da mucho motivo al usuario para tratar de llegar a esa división y pues poder alcanzar muchas recompensas al final de cuenta. Bien, chicos. Entonces, recordemos. Esta es una fase excepcional que va a durar solamente 14 días, desde el día 2 de junio hasta el 16 de junio. Normalmente dura 28 días. Es decir, que hubiésemos tenido una fase, pues, digámoslo así, desde el 19 de mayo, o sea, desde allá prácticamente, hasta el 16 de junio hubiese sido la segunda fase de la iFootball League. Pero Konami tiene, pues, planeado otras cosas. Recordemos que va a meter a los usuarios de móviles para también estar jugando, pues, de tú a tú con ellos en esa iFootball League y rankear, ¿no? En fin, espero haber sido claro con este video. Déjamelo saber en la caja de comentarios y también con tu jugoso like. Espero, pues, haberte ayudado un montón. Nos vemos en un futuro video. Suscríbanse si no lo están en un futuro video. Adiós. Dale like, dale like, dale like.